Esto que está diciendo Jorge, que es reconocido y aceptado por la intelectualidad de izquierda, empata con lo que dijo a inicios de semana Enrique Quintana, en el financiero. Pero él sí, abiertamente, un vocero de los poderes económicos, del gran capital, un vocero de la derecha, que aquí lo hemos utilizado mucho para ir entendiendo los tiempos de la derecha. Y es lo mismo, coincide en esto que coincide Jorge, que López Obrador está utilizando o está atacando a Xochitl como en algún momento Fox lo atacó a él. Es la misma narrativa. Y también de que López Obrador le está haciendo la campaña a Xochitl. Esa es otra de las grandes mentiras, pero de las narrativas que cada vez son más fuertes y que cada vez están inundando mucho más las columnas y las opiniones de diferentes actores. Dice, al final dice, en fin, me parece que López Obrador está viviendo un momento inédito en su estrategia de comunicación y que de cara a Xochitl tendría que reconsiderarla porque en esta batalla tiene todas las de perder. ¿De qué está hablando? ¿Cómo va a tener todas las de perder la persona que tiene 70, 80 por ciento de respaldo? La persona que está transformando al país. Más bien, ¿qué credenciales le das tú a Xochitl, Jorge, para poder decir y asegurar que el que tiene todas las de perder es López Obrador? O sea, ¿de dónde está sacando esto? Dice, primero, porque como se ha dicho, le otorga una extraordinaria exposición, en eso estoy de acuerdo, y le eleva en jerarquía política. Pues es la persona que escogió la derecha, tiene una jerarquía, es nada más y nada menos que la que decidió la oligarquía. Y en segundo, porque la victimiza al convertirle en objeto de un ataque desde el poder y con los recursos del Estado. A ver, Jorge, los recursos del Estado que López Obrador ha ocupado para exhibir a Xochitl es su saliva. Esa es el recurso del Estado. No hay nada que esté ocupando del Estado López Obrador que no sea que su pecho no es bodega, y por consecuencia puede hablar y puede decir y gastar saliva en Xochitl. Pero eso no es un recurso del Estado, es un recurso del cuerpo, de nuestro ser. No está ocupando las instituciones para destruir a Xochitl Galvez, está ocupando la única tribuna democrática que hay en este país para poder decir lo que opina sobre la oligarquía y sobre el plan político de la oligarquía. Pero eso no es que esté ocupando al Estado como Foxy utilizó al Poder Legislativo y al Poder Judicial para destruir a López Obrador. Lo que ha gastado en todo caso el presidente es tiempo en la mañanera para hablar de Xochitl y saliva para poder articular palabras y decir lo que piensa de este personaje. Pero ahí está. Las líneas son muy parecidas de la comentocracia tradicional y de la comentocracia de izquierda. Y los comparativos que se utilizan a veces desde esos espacios de intelectualidad izquierda resultan excesivos y vomitivos cuando lo analizamos de una forma mucho más profunda. De tal forma que, ya vio usted, hay por todos lados, tanto por la derecha como por la izquierda mediática, la intención de que a todas luces Xochitl sea inflada y Xochitl sea puesta en un lugar de víctima y a López Obrador en un lugar de victimario. Cuando el presidente está en todo su derecho de expresarse de otra política. Porque además ni siquiera es alguien que no tenga nada que ver con la política. Si el presidente hablara de alguien que no tiene nada que ver con la política, pues a lo mejor ahí sí diríamos es un exceso que se esté hablando a alguien que no está dentro del ring político. Pero esta señora, pues está dentro de esta farsa política, está siendo utilizada por la oligarquía, ni siquiera para ganar, porque además es un proyecto perdedor. No hay, en esta estrategia, está siendo utilizada para perder, pero para no perder tan estrepitosamente. Esto es una humillación. Es una humillación, decisión de esta humillación de hombres. No hay una mujer que haya decidido esto. Puros hombres decidieron que la mejor forma de lavarse la cara ante toda su perversidad y todo el daño y cómo han desgraciado al país durante tantos años, iba a ser una mujer. Díganme si no es la humillación más grande y no es la acción más vil que puede hacer un hombre en contra de una mujer. Porque han sido hombres los que han desgraciado al país, ¿eh? Han sido varones, pues. Han sido machos, machitos, pues. Los que han desgraciado al país. Y ahora estos mismos hombres, estos mismos varones, estos mismos machos, son los que están ocupándola a ella siendo mujer, en su condición de mujer, en su condición de indígena, para regresar al poder o para no perder tanto en las próximas elecciones de 2024 o ser más o menos competitivos. Eso es una humillación, es una vileza. Quien está utilizando todo el poder para poner en ridículo a esta señora no es López Obrador, Jorge. Es la derecha, es la oligarquía, es ese régimen derrotado en 2018. Lo que yo digo es, Xochitl debería rebelarse. Xochitl podría rebelarse en contra de ese proyecto, en contra de esos personajes que la están utilizando. Porque esos personajes, fíjese, López Obrador no la desprecia por su condición de indígena ni por su condición de mujer. ¿Saben quién se la desprecia? Por su condición de indígena y por su condición de mujer y de mujer morena. Los que la están ocupando para más o menos salvar el barco legislativo en las elecciones de 2024. Xochitl tendría que rebelarse, pero no rebelarse ante lo que López Obrador está diciendo, sino rebelarse a lo que sus propios amos están haciendo que juegue este papel tan vergonzoso. Esta mancha Xochitl es imborrable. El papel para el que te estás prestando va a quedar en la historia para siempre de una persona que diciendo ser de izquierda y diciendo profesar derechos para todas y para todos y profesar y aprobar los programas del bienestar de la izquierda, se preste a los designios y a los deseos más perversos de los varones del poder y del dinero. Entonces, yo no veo que en esta batalla, es más, ni siquiera veo una batalla de López Obrador contra Xochitl. Jorge no lo, tampoco le he entendido, Jorge, a la transformación, caray. Hay que hacer un curso, cómo entender la cuarta transformación. No le entendió nada. No es un pleito personal de López Obrador con Xochitl. Lo de Vicente Fox era personal, pero también era oligárquico. Lo de López Obrador ni es oligárquico, porque López Obrador no representa la oligarquía, representa el poder popular, y tampoco es personal porque el presidente no odia. Si odiara al presidente, no habría llegado a donde ha llegado. La gente que odia no dura tanto. Pero lo que yo sí puedo decir es que no es una lucha Xochitl contra López Obrador como Jorge, desde su columna, desde el título de su columna, nos ha querido decir. Esto no es un pleito personal, Jorge. No estamos en el barrio, no estamos en estas cuestiones de que a veces estamos en un pleito con los vecinos, con la familia, o en las grandes residencias en donde los pleitos se resuelven a balazos y se resuelven haciendo cosas terribles. Esto no es un pleito de calle, no es un pleito callejero. Es una disputa por el país. Por eso es responsabilidad del presidente exhibir y decir la verdad sobre los personajes que aspiran a ser los representantes de esa oligarquía que nos desgració. Tiene todo el derecho y tiene toda la legitimidad y tiene todo el respaldo popular para poder hablar de Xochitl y de cualquier actor político o económico que hoy quiera jugar en contra de los beneficios y de los intereses de las mayorías. El reducir lo que está pasando con Xochitl a un pleito López Obrador Xochitl es estúpido, es banal, es asqueroso, porque no se trata de eso. Se trata de la disputa por el país, la disputa por México. Por eso López Obrador puede y es más, no solo puede, sino debe asumir ese papel y desde esa tribuna democrática de libertad hablar y decir las verdades de todos esos actores políticos y económicos. Así que no vayamos al debate más inteligente y en verdad yo hago ese llamado porque es triste ver que una persona de la talla de Jorge Cepeda Patterson escriba un texto tan básico como el que escribió en Milenio. Y vuelvo a decir, reducir esto que está pasando entre que es López Obrador contra Xochitl, por favor. Por favor, más respeto. Gracias. Gracias.